Las medidas bobinométricas son un conjunto de reglas y características físicas que debe tener un animal para certificar su pureza. Se realizan diferentes medidas que brindan una información útil. Algunas de estas son la altura del sacro, el perímetro torácico, la longitud corporal, la amplitud de caderas y la longitud de anca. Son los parámetros que le permiten a un ganadero llevar una medida estadística y marcar una tendencia en materia de reproducción, producción y desempeño.